Los resentidos vuelven a beber, ¿eh? El resentimiento es veneno puro y por eso vuelven a beber. O sea, hombre, que no, estoy resentido, no. Usted está molesto, yo estoy molesto. Oye, dicen, yo no he recaído, no eres recaído, hijo de tu puta madre. ¿Y cuántas pinches recaídas emocionales traes, puto? ¿Y a quién las tienes tapillar con la Biblia, con los salvos que se le dio? A mí me vale ver la silla de la pinche Biblia de cabeza, de patas, o lo que sea, padre, no. El pinche problema es a los hechos. ¿Y para qué les digo que la santa muerte? La santa muerte ni es santa, la muerte es muerte, puede estar muerto en vida. Neta, pinche muerte espiritual, pinche muerte de conciencia, pinche inconsciente, hijo de tu puta madre, pinche valeverga, neta. Sigues en los grupos y sigues actuando mal, sigues llorando por las mismas pinches putas mamadas, de que cuando eras niño. Ay, que no me trajeron los reyes, mi pinche patineta. Ay, ya chinga a tu madre, ya. Eso ya fue hace años, hace 50 años, padre. El día de hoy deberías de agradecer, güey, que tienes familia, güey, que tienes que enviar por ti, güey. Porque siempre que te mandan a chingar a tu madre, corres con la pendeja de tu madre. Ya te vas y te metes y te andan asobando todas las pinches malgadas que te han metido. La pinche desobediencia, puto. Ay, estás desconocerado con la mamá. Ay, mamá, es que la mujer me sanchó. ¿Cómo no te vas a hanchar, puto, si no bailes, verga? ¿Cuál te hablas? No, pues no me hace un poco. Lleva a tu puta mamada, soy yo. No se vayan a molestar. Luego llego sus moldes y su piel tan sensible que tiene. Sus tímpanos de cristal se truenan. ¡Ting! Tu madre, que la su madre, que la su madre, que la su neta. Tiene calor. Sí, ustedes que oye, Padre Santo. Entonces, la locura, no, tú ustedes, pinche travieso. Usted fue morboso, usted es para su madre, ¿no? Usted les viaba, ¿no? Y les viaba. Eso no le agradó. ¿Y te acabaste de tomar el gusto? O sea, que sentías cuando soñabas y tenías relaciones con tu madre. Eso, eso es lo que le digo para. ¿Qué te dicen? ¿Y cómo te endosa los pinches padrinos en el cual tú crees? No, ese es un acto del demonio. Y luego los putos andan fondeando que por hijos de su puta madre, que porque la mujer los anda embrujando, esa mamada, Padre Dios. O creen en Dios o no creen. ¿Qué culpa te, aunque no le caminen? Bueno, no le caminan en doble A, ni en la vida, ni en su casa. Le caminan con la amante. Eso sí está peor. Y ahí sí lo mantienen en anónimo, ¿verdad? No, hombre, si se ve que también eres un cabroncito, Padre Dios. Sí, entonces, dentro de alcohólicos anónimos, ¿para qué? Es para allá. Ah, qué bien, se ve. Ya lo que necesita es un sarcófago. Ella necesita que los panzamen bien, ya. Nuevamente hay que mandarlo allá a Guanajuato. La chica panzamada bien, ese cuidado. Así que ya se lo anda cargando su pinche madre. Pero en esta, Padre, no, mira, chito, la que le estás viendo. No, no, imagínate, Padre. No, que te dijera algo y te amabras sin momento, con tu pinche cara de frustración todo dando. No, mejor juega con tu pinche. Estar en doble A, pero no hay una pinche cara así como que traes un pedazo de cagada. Pues sí, hombre, masculate, Padre Santo, mejor salí a la dieta, que le atiendas un pinche camión, o métete al mar y ahoga, hijo de tu cara. Ojalá y tú, pinche, perros, aquellos perros del mar, hola padre hijo, yo pensé que iba a saquearlos así, con tiburones, con podríos, langostinas.